El signo de Acuario es un signo de aire, muy simpático, original y brillante. Acuario es un signo también muy humanitario. Sus puntos negativos se encuentran en su inestabilidad. La persona nacida en Acuario hace en gala de una sinceridad a prueba de bomba y amante de todo lo original. Siempre tienen montones de ideas nuevas y cuando van a poner esa en marcha surge otra idea. Son pura creatividad. Acuario le gusta moverse libremente y sin atadura. Las posesiones no entran en su modo de ver la vida. Número de suerte 2036. Acuario, bendiciones.